Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este pequeño miniclip os voy a enseñar como seleccionar el paquete de actualización de MIUI 12 Si estás en MIUI 11.0.5 o MIUI 11.0.6 Bien, en mi caso cuando yo lo haga ahora mismo me va a saltar un error evidentemente Porque yo tengo el TWRP abierto y el boldoader abierto Pero vosotros si estáis totalmente stock pues os va a salir la actualización como yo os voy a decir ahora Lo único que tenemos que hacer es en MIUI 11, nos vamos al apartado de sobre el teléfono Nos vamos a la versión de MIUI 11 que en mi caso yo ya estoy en la 12 Y aquí en el logotipo pulsamos varias veces hasta que se enciendan estas funciones Bien, ahora le damos aquí a los tres puntitos, le damos a selección de paquete de actualización Y buscamos donde tenemos ubicado el paquete, en este caso yo tengo una carpeta en mi OTG Y esta sería para la versión 11.0.6 Si tú estás en la versión 11.0.5 te recomiendo que te vayas a la guía que está en la caja de descripción Y te la descargues Ahora, si tienes el TWRP simplemente te bajas el zip y lo flasheas si quieres con wipes o sin wipes Si lo quieres hacer, pues bueno, versión sucia o versión limpia Así que bueno, simplemente esto, le damos aquí, le daríamos a ok En mi caso, como os digo, nos va a decir que no porque tengo el boladero abierto Pero a vosotros se os va a cargar la barrita que se ha visto por detrás y listo Esto si no os sale, pues dándole aquí a comprobar actualizaciones y os salta la otra Así que nada chicos, os voy a dejar con el análisis Que es un poquito bastante largo Y bueno, ya sacáis vuestras conclusiones y en los comentarios me dejáis que os ha parecido Un saludo y nos vemos con el análisis Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo os voy a traer mi opinión sincera de si merece la pena o no actualizar de MIUI 11 a MIUI 12 No es un análisis en sí, porque ya lo hice de la beta cuando salió en su día Simplemente voy a comentar los puntos positivos y negativos que tiene Y bueno, han sido muchísimas las ROM que he probado desde la salida de MIUI 12 Algunas de ellas, pues ya la tenéis en el canal Y partían de la base beta que salió de MIUI 12 La verdad que algunas me dejaron muy buen sabor de boca Como la ROM Rebos MIUI 12 que hizo un trabajo brutal Y como mucha gente es reacia, abrir el botloader, poner un teudor RP por falta de conocimiento O por miedo a bricar el terminal Pues vamos a hacer este vídeo enfocado a simplemente la ROM Stock Vale, si merece la pena o no, etc Bien, yo estaba probándolo durante unos días Así que os voy a dejar una guía escrita que va a aparecer en pantalla Donde vais a encontrar tres archivos Una es si vienes de MIUI 11.0.5 Que puedes instalarla mediante el actualizador que viene dentro de la ROM Otra que es para los usuarios de la 11.0.6 Y otra que es si tienes el TWRP Que es como en mi caso Que es de la forma que yo lo he hecho Pero bueno, cualquiera de las tres son válidas Según el ROM que te encuentres Pues bueno, lo coges, lo pones por el actualizador y se actualiza Bien, voy a empezar a hablar por la fluidez Lo mejor sin duda es que ves que ha mejorado muchísimo Ya no digo en si la ROM completa Sino el tema de las animaciones Que se nota muchísimo Yo no he toqueteado la velocidad La he dejado en 1x Dentro de las opciones de desarrollo Y la verdad es que me gusta muchísimo que no vaya laqueado Entre ellas es el centro de control Que ya sabéis que siempre iba laqueado O a la hora de hacer este gesto y abrir aplicaciones La verdad es que va muy fina Entonces es una cosa que me ha gustado muchísimo Lo segundo sería la batería Como siempre digo Una de las cosas que me dejaron frío Cuando probé la beta MIUI 12 Es que la batería duraba muy poco Y había mucha gente que quiso salir de MIUI 12 Y bajar a MIUI 11 Por eso subí un vídeo de cómo volver a MIUI 11 La verdad es que las animaciones sabían que sí Habían mejorado Pero que lastraban un poco el sistema Y yo no sé si era por la cantidad de cosas que tenía O que no estaba bien pulida Que la batería bajaba de una forma muy rápida Así que bueno, aquí Sí que es verdad que he notado una mejoría Esto evidentemente no pongo porcentajes Porque cada persona utiliza el dispositivo De una forma distinta Pero a mí por ejemplo Me ha seguido la media de 8 horas en wifi 8 horas y media Según mis usos Bien, después otra cosa positiva que quiero hablar Es el Always on Display Lo puse anoche a las 12 Con un 100% de batería Y cuando me he levantado esta mañana Y he cogido el dispositivo a las 11 de la mañana Ha gastado un 3% Una cosa que me mola Lo que no me mola tanto Es que trae pocas opciones de personalización O sea, trae pocos logotipos Que sí que es verdad que te puedes meter en la tienda Y descargarlos Pero trae muy poca cosa ¿Vale? Entonces, pues bueno Es una cosa entre que sí me ha molado Y no me ha molado tanto Después, por ejemplo, el diseño Cuando hablamos de MIUI 12 No todas van a ser funciones nuevas Yo, al ser de profesión Evidentemente, diseñador gráfico Es lo primero que me fijo siempre En absolutamente todo Ya sea una ROM Una aplicación O una web Así que a mí me ha encantado Me encanta MIUI 11 Me encantaba MIUI 12 ahora Y el diseño de los iconos Los fondos predeterminados que vienen El menú El nuevo centro de control Las animaciones Todo Me mola Me mola muchísimo Bien La huella en pantalla Es una cosa que me ha gustado muchísimo También Vais a encontrar un GIF Dentro de la guía escrita Donde se ve como desbloqueo Bueno, lo mismo que estoy haciendo seguramente ahora ¿Vale? Que la verdad es que es bastante rápida Cuando yo he utilizado Otras ROM ¿Vale? MIUI 12 Pues sí que es verdad que la huella Va un poquito más lenta Y la experiencia Las mejores mías Siempre han sido Las ROM Stock O algún que otro Alguna que otra ROM ¿Vale? A USP Como en el caso de la última que subí Que es la ROM Que es como un rayo Bien En el tema de los juegos Aquí no he notado una mejoría Ni tampoco Una disminución de nada Los juegos siguen yendo muy bien Ya sabéis que cuando instaláis un juego Se preconfigura Con la configuración que da el dispositivo Y más o menos Se ajusta los niveles Para que ese terminal No sufra a lo largo de jugar Ni se caliente tanto Sí que es verdad que si subimos Por ejemplo De 720 1080 De 1080 4K Pues sí que es verdad que Vamos forzando la GPU La CPU Y evidentemente pues Va lagueado O incluso el terminal Se calienta muchísimo Así que Lo dejo en parte positiva Porque sí que es verdad Que sigue yendo bien Y es una cosa que me mola Bien La tienda de temas El apartado temes Aquí funciona todo de maravilla Estaba acostumbrado En otras ROM Que dieran problema a todo tipo Y con los que desaparecen Barras de estados Que no se compaginan Con el modo oscuro Fuentes que no se descargan Pero no Aquí todo funciona como debería Y la verdad que Que se agradece ¿No? Sí que es verdad que bueno Pues tanto hay temas Como gratuitos Pero también los hay de pago Pero esto es una cosa ajena Lo que es en sí el menú Para poder descargarte Pues bueno Cientos de cosas que hay gratuita Y es una cosa que bueno Que como digo Se agradece La conectividad La conectividad del centro de control ¿Vale? La verdad que tiene mis dudas Cuando lo activé Porque no había activado por defecto El centro de control Ya que me dejó muy frío La fluidez que dejaba En la ROM beta Era muy desagradable La experiencia Cuando bajabas El centro de control Era una experiencia Muy lagueada A la hora de entrar A una aplicación Salir en ella O ir a la multitarea Era una cosa Que me rayaba muchísimo Pero aquí La verdad es que va muy fina Hay un trabajo Que desde la beta Aquí Se nota muchísimo Bien En el tema de la conectividad Como wifi, datos, gps, bluetooth, nfc Modo router, etc Todo perfecto No he notado Ni una mejora Ni una bajada Es como tener MIUI 11 Cuando estaba en su mejor versión Pero ahora con MIUI 12 Así que En ese sentido Bien Ahora viene lo malo Para mi Lo principal es que Cuando instalas la ROM Es el Blood War Que para el que no lo sepa Son la cantidad de aplicaciones Que vienen instaladas en el sistema Que tú No decides Si instalador o no Vienen muchísimas cosas de Google Vienen aplicaciones Que yo no voy a utilizar Si que es verdad Que hay un programa Mita en XDA Que te metes Lo conectas por ADB Y puedes quitar Esas aplicaciones Pero por defecto Traen muchísima morralla Así que es una cosa Que bueno Me choca Bien Después hay Funciones que han salido Con MIUI 12 Que aquí en el Xiaomi Mi 9T No la vemos Como por ejemplo Los Super Wallpapers Tienes que instalar Una aplicación externa De XDA Que si te lo da Pero claro Se agradecería Que viniese de fábrica Porque si Soporta ese APK externo Porque no De forma oficial Después también se presentaron El modo lectura Es Como un modo mejorado En el cual tú Activas la opción Y la pantalla se vuelve Como si fuera un ebook ¿Vale? Se pone blanca Con tintes Como si fuera de tinta ¿Vale? Y hace que la lectura Sea muchísimo más Fácil Más agradable a la vista Y muchísimo más intuitivo Eso no lo tenemos Eso no lo tenemos Tampoco disponemos Del asistente de sonido De MIUI 12 Que ha salido hace muy poco Que estaba En el apartado de sonido ¿Vale? Si vamos a sonido Que tiene que estar por aquí Aquí abajo Debajo de las tres Rayetas azules Deberíamos ver Un menú nuevo Pero no está ¿Vale? Cuando lo activamos El panel de volumen Bueno Me va a salir de aquí primero El panel de volumen Aquí sale una nota musical ¿Vale? Y se desplaza Y salen Distintos niveles ¿Vale? Para poder bajar Por ejemplo Las notificaciones La alarma Las llamadas Etcétera ¿Vale? Es como un menú extendido Eso tampoco lo encontramos Después por ejemplo Tampoco encontraremos Un modo que se llama Antiparpadeo Que es Que ofrecerá al usuario ¿No? Pues un modo anti flicker O un modo antiparpadeo Como digo Que es una función Que mejora la visibilidad De la pantalla Cuando tenemos poca luz En interiores Además este modo Ofrece cierto control De la tasa de refresco De pantalla Pero aquí Pues como tenemos 60 hercios Pues no podemos cambiar Absolutamente nada Bien Tampoco tenemos La app Veaior ¿Vale? O veaior Es una función Donde Ya lo vimos En la ROM Xiaomi EU Que es como un historial Que si te metes Por ejemplo En ajustes Te metes en privacidad Creo que era Si no me equivoco Privacidad Que estaba por aquí Gestor de permisos No salía simplemente esto Si no salía Una segunda pantalla Donde había un historial Por horas Y días Que te decía Que aplicación Estaba utilizando Algo Por ejemplo Yo tengo gmail En segundo plano Pero gmail Está pidiendo permisos De contactos A mi no me sale Ningún aviso Pero salía aquí En un listado Todo lo que estaba Permitiéndose Por detrás Sin que yo Lo supiese ¿Vale? Entonces Eso tampoco sale Es una cosa Que me raya Porque era una cosa Que me gustaba Así que bueno Así como otras Muchas funciones Que salieron en el evento Por lo menos En el dispositivo En el Xiaomi Mi 9T Me consta que en el Pro Si están los Super Warpapers No han llegado No han llegado A esas novedades No sé si en un futuro Cuando se actualice Pues evidentemente Llegarán O no se sabe Pero bueno Así a bote pronto Ya os digo Que yo Muchas de las funciones Que hay Las dudo Las he resumido Un poco Con sus imágenes Y todo En la guía No están todas Evidentemente Pero yo Dando un paseo Por todos los menús No me he encontrado Nada nuevo Si que es verdad Que la cámara Por ejemplo Si trae todas sus funciones Puedes editar Los accesos directos Trae el modo clonar La galería Trae el modo cielo Para poner el cielo Del color que quieras Pero no me he encontrado Más allá De lo que vi en la beta Entonces Para mi Es como una rom beta Que han pulido Las animaciones Y listo Entonces bueno Yo después de leer Muchísimos artículos Donde leo Bastante información De MIUI 12 Y de la cual he resumido Gracias al blog El Android Libre Y Xiaomi Adictos Que es aquí Le di las gracias Sabía lo que me iba a encontrar Una versión Si fluida De la beta Que probé en su día Pero tampoco esperaba Ninguna novedad grande La rom va muy bien Hay un trabajo detrás Desde la beta A la estable Por mi parte Si te recomiendo Actualizar o instalar Esta versión Y mirar Pues bueno Ya a un futuro Y dejar MIUI 11 atrás A no ser que salga Algo gordo Y no den soporte Pero bueno Siendo sinceros Ya os digo A mi me dejó muy marcado MIUI 11 Y pensaba que era muy difícil Progresar a cara futuro A MIUI 12 Y me ha gustado muchísimo Absolutamente Todo lo que estoy viendo Ahora mismo Salvo quitando un poco Lo que es Las novedades Que no han llegado Pero por lo demás Bueno Así que nada familia Están siendo mis conclusiones De la gran actualización Que ha salido Para el Xiaomi Mi 9T En el caso de la capa MIUI 12 Y bueno Pues simplemente Me gustaría escuchar Vuestras opiniones En los comentarios Os voy a dejar Como os digo Los enlaces Para que Si estáis en MIUI 11 Dentro de la aplicación Actualizador Lo actualicéis Pero ya os digo Una ROM Bastante fluida Que a mi me ha gustado muchísimo No puedo decir Absolutamente Nada malo Una ROM Que bueno Va súper bien No he sentido La necesidad De tener que volver Hacia atrás Ni nada Me ha gustado mucho Y bueno Simplemente eso Espero que a vosotros Os haya también convencido Porque es una capa Que bueno Se ve bastante bien Y simplemente eso Probarlo Decidme en los comentarios Que tal lo habéis visto Y bueno Si tenéis alguna pregunta Alguna duda Me lo dejáis en los comentarios Y yo os responderé De la manera más rápida posible Así que nada chicos Seguidme en redes sociales Que siempre suelo dejar Información bastante curiosa Ya no simplemente Le hechado en mi 9T Sino de ROM Aplicaciones Lo que voy a subir en ese día Como he hecho esta mañana Y nada Pues simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!